¿Por qué tu lavadora O-Chain no desagua, no centrifuga y tampoco seca bien la ropa? Entra a turrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. En este vídeo te voy a dar los tres motivos más habituales de por qué tu lavadora está fallando. Lo vamos a ordenar de menor a mayor dificultad. Primero, vamos a revisar que el filtro de desagüe esté completamente limpio o en el interior del habitáculo no haya un aro de sujetador, una moneda, un tornillo. O algo parecido que esté obstaculizando la hélice de la bomba de desagüe. Segundo, ahora que tenemos el filtro quitado, vamos a probar con un destornillador que la hélice de la bomba gire correctamente. Tercero, vamos a revisar que la tubería de desagüe, que el agua salga sin ningún problema. También vamos a revisar que en todo su recorrido la tubería no esté estrangulada. Si con estas tres acciones no has logrado reparar tu lavadora, te aconsejamos que llames a un servicio técnico, ya que vas a necesitar de conocimientos un poquito más técnicos. Puede ser que tengas un problema en la bomba de desagüe, que haya un problema en el cableado o tengas que cambiar el módulo electrónico de tu aparato. Cualquier duda, estamos en los comentarios y ya sabes, si necesitas un repuesto, encuentra tu recambio.com. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!